Bienvenidos a una nueva contraagenda. En esta ocasión vamos a estar analizando todo lo que está ocurriendo en la región patagónica, en el sur del continente americano, una región que lamentablemente se encuentra en peligro por la acechanza de las potencias del mundo. Esto no es ninguna novedad. Ya hacia fines del siglo XIX, allá por 1897, Theodor Herz, el fundador del sionismo, se planteaba en su libro Der Judenstadt, el Estado Judío, donde podía sentarse la conformación del nuevo Estado para la organización sionista mundial. En dicho libro se planteaba solamente dos posibles alternativas, Argentina o Palestina. Finalmente terminó decantándose todo por instalar el Estado sionista en Palestina. Sin embargo, los planes para la Argentina nunca se habrían abandonado. Podemos observar a lo largo de las últimas décadas, como en lugares como por ejemplo el Calafate, innumerables visitantes provenientes del Estado de Israel, bajo la excusa del turismo, pero en su mayoría personas relacionadas a las Fuerzas Armadas israelíes, circulan por las zonas de una manera muy llamativa, al punto tal de que los principales negocios de toda esa zona ya cuentan desde hace muchísimos años con cartelería, no solamente en español, sino también en hebreo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Independientemente de estas cuestiones, podemos también analizar las apetencias de los Estados Unidos, que ha visitado esta zona con su general Laura Richardson del Comando Sur, recientemente, para la instalación de una base naval militar en Tierra del Fuego, una base naval bioceánica, que va a estar controlando el estratégico paso de Drake, ¿por qué es importante este paso bioceánico entre el océano Atlántico y el océano Pacífico? Nosotros tenemos que poder pensar el mundo como lo están pensando también ellos, desde las élites, de las principales élites globales, como planifican a largo plazo. Dentro de esas planificaciones están, por supuesto, el enfrentamiento bélico que está por venir. En esta lucha interhegemónica dentro de las distintas potencias globalistas, lo que podemos ver es un enorme polo de poder que venía controlando la geopolítica mundial de una manera unipolar, que eran los Estados Unidos y lo que podríamos llamar la angloesfera. Por otro lado, estamos contemplando la conformación del poderío de los BRICS, la unidad entre China, Rusia y otro tipo de países que se han ido asociando, como Brasil y Sudáfrica. Más recientemente, el caso de otros países de Medio Oriente, el espacio geopolítico del cual Argentina ha salido por la voluntad del nuevo gobierno de Javier Milei para asociarse estrechamente con el antiguo poder hegemónico durante toda la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI, esto es Estados Unidos e Israel. Laura Richardson entonces dio el beneplácito para la instalación de esta base naval y como decíamos, esto deberá entenderse dentro del contexto de una guerra. La guerra mundial para la cual las distintas potencias se vienen preparando desde hace ya años. En el caso de verse obstaculizado el canal de Panamá, necesariamente todo lo que es el comercio internacional entre un océano y el otro deberá realizarse a través del paso de Drake. Por lo tanto, el control de ese paso resulta estratégico para la economía mundial. Al mismo tiempo, Tierra del Fuego es el puente, es la forma en la cual se puede llegar a lo que es el continente Antártico. Un continente estratégico por distintos motivos, entre ellos por ser una de las principales reservas petroleras del mundo, todavía sin explorar. No solamente se va a construir esta base naval norteamericana en Tierra del Fuego, también se ha generado un enorme revuelo desde hace ya varios años por la base espacial de observación del espacio profundo de China, en la provincia de Neuquén, donde siempre se han mantenido las dudas acerca del uso civil o militar. Pero esto también debería contemplárselo por lo que es el programa espacial chino. La carrera espacial en pos de la conquista de la Luna, en la cual se viene desarrollando una competencia muy intensa entre los Estados Unidos y China, por la presencia de, por ejemplo, el Helio-3, que es uno de los combustibles estratégicos del futuro. Al mismo tiempo, en la misma Tierra del Fuego, ya instalado, así como está esta famosa antena de observación espacial china, bueno, en Tierra del Fuego, y de esto casi nadie habla, ya se ha instalado y está funcionando un radar británico de la empresa Leo Labs, con el permiso del gobernador de Tierra del Fuego. El mismo gobernador que se raja las vestiduras frente a la general Laura Richardson de los Estados Unidos, ha permitido y ha dado su beneplácito para la instalación de este radar británico, en convenio con el gobierno nacional de pasado, de Alberto Fernández, y por supuesto con la anuencia del actual gobierno de Javier Milley, con lo cual tenemos ya varias bases militares, ¿no? Una base militar norteamericana en construcción en Tierra del Fuego, un radar de observación también en Tierra del Fuego de origen británico, y una base de observación espacial de origen chino, en Neuquén. Al mismo tiempo, se dispone de una pista de aterrizaje para aviones militares, en lo que es la provincia de Río Negro, en la zona de Playas Doradas, propiedad del magnate británico sionista, Joe Lewis, el mismo que se ha apropiado de todo lo que es lago escondido. Podemos ver entonces que toda la región patagónica ha sido de algún modo cooptada militarmente por las distintas potencias mundiales. Y también entonces dijimos cuál podría ser el interés de Israel, si ya el sionismo concretó su largo anhelo del siglo XIX de construir un estado en la zona de Palestina. Bueno, pensemos lo que es el actual conflicto del Medio Oriente entre Israel e Irán, y los distintos proxys de Irán, ¿no? Y por supuesto, en el caso de un enfrentamiento directo con Irán, que se fuera intensificando, que se fuera profundizando, inevitablemente, siendo por un lado Israel un estado con enorme cantidad de armas nucleares, con una capacidad misilística nuclear. Y otro tanto, podemos decir de Irán, que si bien siempre se ha... Israel ha buscado que no pueda obtener armas nucleares, algunos dudan que se podría haber ya obtenido ese grado de desarrollo militar, pero aunque no dispusiera de armas nucleares, Irán cuenta con una capacidad misilística realmente apabullante, con lo cual, la destrucción entre Irán e Israel podría estar asegurada de manera mutua. En ese caso, tendríamos a millones de exiliados huyendo de esa zona. ¿Dónde creen ustedes, entonces, que toda esa población israelí va a ir a parar, si no es a aquel segundo objetivo estratégico que Theodore Hertz había marcado hacia fines del siglo XIX? Un posible lugar de asentamiento futuro en el largo plazo en las próximas décadas podría ser lo que quede de Ucrania, en este enfrentamiento entre Ucrania y Rusia. ¿Por qué? Porque fueron precisamente los territorios ucranianos donde en su momento existió el reino Házaro. La antigua Hazaria tenía su asentamiento en todo lo que es la zona de Crimea y la actual Ucrania. Con lo cual, allí hay una ligazón importantísima con toda la vertiente Ashkenazi del Estado actual de Israel. Frente a una destrucción del Estado de Israel, entonces, tenemos dos lugares. Uno sería la zona de Ucrania y el otro sería la Patagonia Argentina y Chilena. O casualidad, siempre rodeada de conflictos insuflados desde el exterior, como puede ser el pseudo-mapuchismo que ha venido asolando especialmente en el lado de Chile y también intentándolo en el lado de Argentina. Organizaciones mapuches extrañamente, llamativamente, con sede en Bristol, Inglaterra. Extrañamente con sede en Bristol, Inglaterra. Y eso se puede chequear muy fácilmente en el sitio oficial mapuchenation.org. Esto lo pueden chequear y pueden ver allí como hay todo un plan esbozado desde hace tiempo acerca de un supuesto reino de la Araucanía y la Patagonia. Con reclamos dinásticos desde hace ya varios siglos. Por supuesto, toda una estratagema y una retórica inventada para poder brindarle tanto al poder británico como al poder sionista la capacidad para inmiscuirse en estos territorios y apropiárselos, ¿no? Un territorio de la Patagonia, como ya dijo en su momento el rabino Bergman, para partir y repartir, ¿sí? Sería bueno recordar esos dichos. Uno no puede quedarse solo en un templo, uno no puede quedarse solo pidiéndole a Dios, sino hay que ayudarlo a Dios también a que se haga presente en nuestra bendita tierra para que Argentina como tierra prometida cumpla como tierra prometida. Argentina como tierra prometida. Tenemos que entender que la tierra prometida es sagrada para ser también partida y repartida. Como así fue el origen de la creación del Estado de Israel en la partición de 1947 por las Naciones Unidas, que el principio era... Hacemos un brevísimo corte y enseguida continuamos. Sinambajes, entrevistas a personalidades con una mirada alternativa de la política, historia, filosofía y religión, para ampliar nuestra mirada de la realidad. Sinambajes, por el canal de YouTube y Odyssey de Contrainfo.com Algo, sinambajes, por el canal de YouTube y Odyssey de Contrainfo.com Algo similar también en su momento planteó el propio Javier Milei cuando habló de separar la Argentina en dos, una Argentina del norte y una Argentina del sur. La gente se preocupa tanto por la igualdad por encima de la libertad, se convierte en una sociedad de saqueadores. Entonces el destino de este país es la ruina. Entonces yo te digo, si vamos a un caso de esto, yo propongo, pero lo propongo, a ver, ¿dónde está la cámara acá? Propongo ir a un equilibrio como la rebelión de Atlas. Separar el país, separar el país, separar el país. ¿Y por qué prende su idea? Bueno, nuevamente te digo, primero su genialidad expresiva. Hacernos creer que nosotros somos inválidos mentales, inválidos en todo sentido, porque no podemos vivir si no fuera por ellos. En realidad los que no pueden vivir si nosotros son ellos. Si el país se separara entre los que producimos de un lado y del otro lado queda la mierda de los políticos, los sindicalistas, todo este conjunto de parásitos, se hunden, se mueren, separemos la Argentina, en la Argentina del Norte y Argentina del Sur. Los que estamos dispuestos a laburar nos vamos a la parte más pobre del país. Aún cuando se quedaran con todo, se van a hundir estas ratas porque no sirven para nada. En cambio los que laburamos y sabemos ganarnos la vida, ¿sabes qué? Nos va a ir bien. Si no vivimos abogando por la envidia, el odio, el resentimiento, el robo, el trato desigual frente a la ley, que es esa inmundicia de la justicia social. Recordemos que estos planes no son novedosos ni un invento de Javier Milei. Ya el propio coronel Mohamed Ali Zeyneldin había advertido hace ya varias décadas acerca de los planes para dividir territorialmente a la Argentina en una Argentina del Norte y una Argentina del Sur. Y luego ahora están apuntando, que ya Alfonsín puso en Viedma, la capital, dividir la Argentina en dos partes, la Argentina del Sur y la Argentina del Norte. Porque el imperialismo angloamericano busca tomar desde el paralelo 40 para abajo para hacer un Estado nuevo. Y vamos a quedar reducidos. Para ello nos han desarmado. Como podemos ver, las apetencias sobre la región estratégica de la Patagonia como un refugio mundial a posteriori de enfrentamientos bélicos graves de enorme intensidad de nivel mundial es una planificación que viene desde hace muchísimo tiempo. Con lo cual nuestra población debería estar correctamente advertida sabiendo qué es lo que se viene. Cuando aparecen supuestos enfrentamientos entre el gobierno nacional argentino y los gobernadores patagónicos donde los mismos se empiezan a presentar como las Provincias Unidas del Sur denominando incluso a un presidente de esas Provincias Unidas del Sur. Falta simplemente cambiarle el nombre o poner República de las Provincias Unidas del Sur y ya estaríamos frente a un secesionismo muy claro. Esto por supuesto no será de la noche a la mañana. Esto se va instalando la idea en la población de modo tal de que la misma vaya gradualmente siendo aceptada. Acá hay un doble juego porque recordemos que estos mismos gobernadores patagónicos que ahora se presentan como soberanistas de sus territorios no han tenido ningún tapujo, ningún problema en hacer acuerdos con la Embajada de los Estados Unidos para patrullar sus costas. Ningún tapujo en hacer acuerdos con el Estado de Israel con respecto a distintos negocios y empresas con lo cual de soberanistas aquí no hay nada. Lo que posiblemente sí haya sea un juego de falsas oposiciones orquestadas para que en el largo plazo la Argentina deje de tener esos enormes territorios riquísimos de la Patagonia y lo mismo está ocurriendo del lado de Chile. Frente a un escenario bélico mundial entonces recordemos que hay lugares estratégicos en el territorio. Dijimos el paso de Drake, por lo tanto lo que es la Tierra del Fuego, las Malvinas en las cuales se está empezando a explorar no solamente petróleo desde hace ya bastante tiempo sino también ahora el mineral aurífero, el oro, por parte de compañías británicas e israelíes. Siempre son los mismos poderes internacionales los que están colonizando nuestros territorios. En ambos casos, tanto la Tierra del Fuego como las Islas Malvinas son relevantes estratégicamente porque son el acceso al continente antártico y como dijimos, aún inexplorado, es una de las principales reservas de petróleo de todo el mundo. Asimismo, hemos podido ver cómo, por ejemplo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha viajado a Brasil e insistentemente Francia ha planteado su interés por el Amazonas. Esto se ha reiterado con distintos gobiernos, con distintos colores políticos. Siempre Francia, con estas apetencias colonialistas, así como las tuvo con el África y con el sudeste asiático, en el caso del continente americano lo tiene con respecto al Amazonas. Y allí hemos podido contemplar cómo hubo acuerdos entre Macron y Lula, siempre bajo las excusas ecologistas. Pero en el fondo lo que hay son propósitos de internacionalización del Amazonas. Plantear que ya no es un espacio que corresponda al Estado brasileño soberano, sino que en realidad es un Estado que pertenece a toda la humanidad. Y como todas las reservas ecológicas, en el fondo lo que es es generar espacios dentro de nuestro planeta que ya no puedan ser bajo ningún concepto sustituados por los pueblos de sus orígenes, sino que queden para las generaciones futuras de las élites que van a sobrevivir al rediseño del mundo. Este reseteo mundial que ha venido planteando el Foro de Davos, en el cual ya lamentablemente lo que se propone es lo que ha planteado la corona británica. Recordemos la frase del esposo de la reina difunta Isabel II, cuando dijo que si él pudiera reencarnaría un virus que pudiera eliminar a buena parte de la humanidad sobrante. A ellos les sobra millones y millones de personas. El capitalismo ha tecnificado su forma de producción, se ha robotizado, y a través de lo que es los nuevos avances de la inteligencia artificial, están de a poco gestando un nuevo sistema económico para el cual le sobramos miles de millones de personas. Si ya somos 8 mil millones de personas en el planeta, al menos la mitad les estamos sobrando. Del resto que quede, simplemente buscarán que seamos esclavos para esas élites que nos vienen gobernando desde hace siglos. Las altas finanzas, la usura internacional, la plutocracia parasitaria de nuestras economías, es la que viene diseñando las planificaciones mundiales en las últimas décadas y en los últimos siglos, lamentablemente con bastante éxito. Frente a ese poder es el cual nos tenemos que oponer. Tenemos que organizarnos, conocer, estudiar sus planes, conocerlos y poder enfrentarlos de manera soberana. Para eso te pido que difundas este material y que lo compartas en tus redes sociales. Que visites contrainfo.com y que ayudes a difundir también nuestros espacios en Telegram, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube y en todas las distintas redes sociales en las cuales contrainfo.com está difundiendo este tipo de material. Te agradecemos mucho el habernos acompañado hasta acá. Te agradecemos tus comentarios en este video. También nos podés ver en Odyssey, especialmente para todo aquel material que ha sido censurado por YouTube. Y que nos apoyes dando tu me gusta, dándonos tu like, dándonos incluso también tu apoyo económico porque gracias a Dios no nos financia ninguna embajada, no nos financia ningún partido político, ninguna agrupación política, ninguna fundación de ningún tipo. Estamos acá simplemente por el compromiso con nuestro pueblo y por el compromiso con la verdad. Podemos equivocarnos una y mil veces, pero siempre vamos a ser honestos con vos, honestos intelectualmente con respecto a todo lo que venimos investigando y compartiendo. Muchísimas gracias por habernos acompañado y sigamos combatiendo a esta élite nefasta que viene destruyendo nuestra cultura, parasitando nuestra economía y destruyendo nuestra soberanía. No se lo permitamos más, pongámosle un fin gradualmente con nuestra organización a esta plutocracia financiera internacional, a esta usura que algún día deberá ser erradicada de la faz de la tierra. Ese es nuestro objetivo, ese es el objetivo que debemos plantearnos y para el cual nos debemos organizar todos. Vamos a seguir investigando estos temas, vamos a seguir compartiéndolos con todos ustedes. Muchísimas gracias por todo y nos vamos a estar viendo seguramente en poco tiempo más. Adiós.